Aunque el 22 de agosto de este año se realizó la firma para la construcción del puente de General Viejo, dos meses después las obras siguen sin comenzar. El retraso se debe a que la Contraloría General de la República aún no refrenda el contrato. Desde el mes de agosto hemos solicitado el refrendo a la Contraloría. La Contraloría ha tomado su tiempo para hacer ese refrendo. Nos han hecho algunas preguntas, les hemos contestado las preguntas. Probablemente todos hubiéramos querido que el refrendo fuera más rápido, pero la Contraloría tiene que ver detalles y aspectos, para eso existe la Contraloría. Pero ¿cuáles son los aspectos puntuales que está analizando la Contraloría para que el contrato quede en firme? Y se puede empezar con una obra añorada por esta comunidad generaleña, que ya cumplió dos años sin puente. Yo le he preguntado a mi equipo legal y a mi equipo de proveeduría qué es el tipo de preguntas que nos han venido haciendo. Y básicamente tiene que ver un poco con la composición de la licitación. La licitación tiene un componente muy importante que es la compra del puente y después está la colocación y la estructura de los cimientos y la colocación del puente. Entonces, hay ahí algún aspecto de qué se puede llamar compra de bienes, que el puente podría verse como una compra de un bien, porque hay que traerlo, es un puente que viene ya prehecho. Y entonces, depende de cuál sea la definición sobre eso, depende si el monto de la obra, propiamente la obra civil, es tal que la Contraloría deba refrendar o que nos corresponda a nosotros en Conavi refrendar. Entonces, la Contraloría es la que tiene que decidir eso. Y entonces, una vez que lo decida, pues ya podremos saber y dar el banderazo de arranque para el puente. Aunque se puede decir que es un tiempo perdido, en Conavi defienden que todo se está haciendo de una forma correcta y solo esperan el visto bueno por parte del ente Contralor. Nosotros a veces hablamos de meses perdidos, pero cuando nos pasa algo, decimos dónde estaba la Contraloría. Entonces, ahí no hubiera sido más perdido. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son nuestro ordenamiento jurídico. Cada una de las instituciones estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, el Conavi está haciendo el mejor esfuerzo y cumplimos con los plazos que nos habíamos propuesto con el puente y ahorita, apenas nos den la orden, nos refrenden el contrato, seguiremos ya con el plazo en nuestras manos, cumpliendo con los plazos establecidos. Estamos seguros de eso. Y ellos tienen sus plazos y sus tiempos y todo es dentro del ordenamiento jurídico que como país tenemos. Durante estas semanas, se realizaron varias reuniones para estar listos en el momento de comenzar a trabajar. Ya nosotros hemos hecho las reuniones de preconstrucción, estamos totalmente listos para cuando sea necesario ya empezar. Será muy, muy, muy rápido. Decir, ok, en una semana, después de que la Contraloría nos dé el refrendo, habremos dado la orden de inicio. El contrato de la obra dice que el puente estaría listo en un año, desde el momento de inicio de los trabajos, que en este momento siguen a la espera de la Contraloría. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!